Estas escuchando Apoles BASE BASE Debes ser el gato другие asust elas Debes ser un gato Debes ser un gato Debes ser un gato Debes ser un gato Tampen Kolleginnen Undogera Ponete na puka negra Clicame lo que tengo en la billetera Ay si pollo, cortalo con tijera Esa amigaónica Le gustan los pilotos Me gusta cuando baila Cuando me movié Le gustan los turistas, con cadenas de coro No compras con la cheta, no compras con la lloro Me estoy cogiendo la escena Me estoy cogiendo la escena Hey, del estudio pa' la villa, compa, perriste tu silla Arrochazo en las zapastillas, con un S.B. que brilla La tumbera, la gastrilla, miñerecita, gribilla Mi compa, los tuyos apillan y de lejos me miraje Mira el ritmo que traje, pa' que baile sin traje Traje, 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 traje Pa' que baile sin traje, traje, traje Pa' que baile sin traje, traje Bueno, es el equipaje Que arrancamos viaje, sonido de alto voltaje Dando giro en un bollaje También le mando cumbia, para que mueva eso Dale bebecita, te como cualquier so Disculpame, compi, si no tengo un peso También le mando cumbia, pa' cumbia, cumbia, pa' Le mando cumbia, pa' cumbia, cumbia, pa' Le mando cumbia, pa' cumbia, cumbia, pa' Le mando cumbia, pa'